Amor, ¿y dónde es que vivís? Que ando en este barrio tan peligroso, aquí no conozco a nadie. Sí, porque le he dado como 20 vueltas a este barrio, a esta cuadra, y no hallo tu casa, ¿no? Y le pregunté a una señora, y dice que ni te conoce, ¿no? Y me da miedo aquí, porque es que vive bien peligroso, ¿no? ¿Quién viene de ahí? ¿Ese peluche? Ese es más el que anda agarrando la mejor jaña del barrio. Ese fue el jaña que lo vantó a su guap, puto. Simón, ¿qué onda? ¿Le damos? ¿Le damos a ese perro? ¡Ah, bebé, este raje! ¡Ah, ah! ¡Vení, vení! ¡Salud! ¡Ey, bebé! ¡Qué te da miedo a mi que me hagan! ¿Qué te está metiendo en nuestro barrio, loco? ¿Sabes cuánto muere en diario aquí, chaval? Hoy te morí, hoy te morí. Le voy a cortar la cartera con 8 mil pesos. Amor, me está, me está, me cerré una pan de dinero aquí. ¡No, a mí no me interesa el dinero! Le voy a dar 8 mil pesos que es la cartera, también mire, ve. No, no queremos dinero, quizás a morir, oí. ¡Pasártelo, quítártelo, quítártelo! ¡Loco, no me hagas daño, loco! ¡Pasártelo, pase esa mierda! ¡Pasártelo, voy a los zapatos, mire! ¡No, aquí se mata! ¡Bien! ¡Paja, yo soy Polito Castellón, pero bien! ¡Cállate, venga, quítate a morir, chaval! ¡Y estos videos en el piso! ¡Dannos, chaval, los ridículos! ¡Te voy a matar aquí, hermano! ¡No me hagas daño, no me mates! ¡No, que no te mates! ¿Cómo que no te mates? ¡Aquí te morí, chaval! ¡Este ha vencido, perro, métame el pachete! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No, chiquito, te vas a morir todo, chaval! ¡Pasá, que está viniendo! ¡Dale, dale! ¡Métenselo, perro, métenselo! ¡Me puede jugar a esta camisa, pues! ¡No, chaval! ¡Esta camisa, chaval! ¡Hasta sucia, esta viejosa! ¡Mira! ¡No, si me hicieron! ¡Métame para nada, perro! ¡Métame el pachete, ya! ¿Sabes qué? ¡Habla, habla, habla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te puedo dar una concierta para un concierto de un tal Bad Bunny que me regalaron? ¿De quién? ¡Uh, ¿de quién? ¡BONNY, perro! ¡Uh, sí, perro! ¡Ahora vamos sobre! ¡nóstoles, mi europeo! ¡ih, brröe! ¡Dale, madre! ¡Dale, madre! ¡Ahora!